¡Vamos a por los cuartos, chicos! Estos son los cuartos, no te comas todavía las unas, ¿eh? ¡Mucha suerte a todos! ¡A punto de empezar este 2017! ¡Que se cumplan todos los deseos! ¡Mucha suerte a todos! ¡Feliz 2017! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! ¡Feliz año nuevo a todos! Señoras y señores, ¡Feliz 2017! Es la sexta vez que les lanzamos a ustedes un mensaje de año nuevo para todos los espectadores de DPS Televisión. Saludamos en estos momentos a todos los espectadores del canal internacional, las redes sociales de Facebook y Google Plus, además de la página web, DPSTelevisión.blogspot.com. Esta casa les quiere agradecer de verdad este año de oro para nosotros, en el cual hemos batido una vez más grandes récords de audiencia jamás vistos que esperamos volverlos a repetir este año. Un año que empieza con nuevos propósitos para esta casa, con ganas de superarse cada temporada y dar el mejor servicio que ustedes se merecen. Con ustedes llevamos ya 7 temporadas y queremos dar lo mejor de sí, como siempre. Les adelantamos desde ya que en enero volverá a las pantallas Misión DPS, el programa de reportajes que se cuela en todas las entrañas de la actualidad. Además, seguiremos informándoles en los informativos de Punta Llana de todo lo que pasa en el municipio de Punta Llana después de este pequeño parón. Una de las grandes novedades en esta temporada ha sido la de hacer boletines diarios de noticias, para estar más activos junto a ustedes también. A todos los espectadores, continuando de la mano de los boletines semanales, sin olvidar que tenemos una cita mensual con el resumen de noticias en los informativos de Punta Llana. Digo parón porque hemos estado preparando lo que fue todo un exitazo, la gran gala especial de Navidad a beneficio de Conexión Autismo Canarias y la colaboración del ilustre Ayuntamiento de Punta Llana para ayudar a los niños autistas a costear sus propias terapias que necesitan. En ella participaron cinco artistas y grupos de Punta Llana, la Asociación Cultural Ojana, el Club de Ginásia Rítmica de Yejame Nogales, Aarón Rodríguez Aguiar, el cantante de nuestro municipio, la Ronda Hielo Divino de Punta Llana y como colofón a la Gran Noche, la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Por todo ello, decirles que volveremos a la normalidad justo después de Reyes. Nuestro resumen para este año es sin duda la gran gala especial de Navidad que abarrotó el Salón de Actos y un gran evento sin precedentes que hizo brillar al municipio de Punta Llana. Y sin más, desde aquí nuestros mejores deseos y les dejamos con este resumen de esta gran gala. ¡Feliz Año Nuevo! A la gala especial de Navidad de TPS Televisión. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Sanfiel! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!